¡Hola! Yo soy Sherry Simón y hoy les traigo los famosos de Gnès, de Tiana, de la princesa y el sapo que en francés significa buñuelos y son deliciosos, son increíbles y esta receta es súper fácil de hacer así que espero que la pruebes y recibir muchas, muchas fotitos. Así que vamos con esta receta. Digo que requieren y cantando encantaré. Es tu deber, trabaja duro y lo encontrarás. Es tu deber, trabaja duro, de veras y lo verás cuando sepas que hay en ti. Tras lo que te va, cielos y nubes para ti, a trabajar, a trabajar.